La vida y el triste final de Juan Pablo Medina. Juan Pablo Medina, actor estadounidense, nacido en Arlington, Virginia, el 22 de octubre de 1973. Contrajo matrimonio en 1992 con Miranda T. Smith, de quien se separó en el año 2016. Teniendo como fondo el bello paisaje de Ensenada, Baja California, el actor Juan Pablo Medina, mejor conocido como Chespi, y su novia, la galerista Jimena Carranza, se casaron por la iglesia acompañados por sus mejores amigos, como Claudia Álvarez, Billy Robsar, Marimar Vega, Luis Ernesto Franco y Bárbara Mori. Luego de 10 años de relación, al lado de la galerista, contrajeron matrimonio. Sin embargo, solo un mes después, la pareja decidió ponerle fin al matrimonio. Y aunque no se ha dicho mucho al respecto, ambos están haciendo la vida por su lado. ¿Cómo será el regreso de Juan Pablo Medina a los escenarios, tras ese internado de emergencia, por una trombosis? El productor Oscar Uriel, compartió que Juan Pablo se encuentra muy emocionado por su nominación a los premios Ariel. A casi un mes de que se diera a conocer la noticia del internamiento de Juan Pablo Medina, debido a una trombosis, el productor Oscar Uriel, compartió detalles sobre cómo el protagonista de La Casa de las Flores, regresará a la actuación. Según el también conductor, una obra de teatro será el primer proyecto que Chespey realizará después de haber pasado por un momento delicado de salud. Tuve la oportunidad de ver este montaje en Londres, hace muchos años. Compramos los derechos hace un buen tiempo, y le hicimos la invitación de hacer Ghost Story, historia de fantasmas se llama. Comenzó a narrar Oscar Uriel. El equipo de producción siempre visualizó a Juan Pablo como la cara de la obra. Desde un principio, tanto Miguel como nosotros, mi socio y yo, pensamos en Chespey, en Juan Pablo, para el papel protagonista. Aunque se trata de una obra de ensamble. Confesó el actor de Azul. El productor compartió que, desde un inicio, este proyecto fue una prioridad para el actor de Soy tu fan. Sin embargo, siempre demostró su interés por participar en él. Chespey, todo el tiempo nos aguantó. Él dijo, no, no, no. Esto es una prioridad. Y es un actor que es muy ocupado. Que está haciendo series, y que le hace muchos ofrecimientos. Recordó el actor de La Culpa. Oscar Uriel, incluso reveló, para cuándo saldrá esta obra de teatro. Pensamos montarla a más tardar en marzo o abril del próximo año. Por otro lado, el conductor también reveló cómo fue volver a estar en contacto con el actor de Se Busca Papá, tras su nominación a Mejor Actor por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Fue mi primer contacto con Juan Pablo, después de su crisis de salud. Lo veo a destiempo, y digo, que increíble que haya sido este pretexto para volver a estar en contacto. Se sinceró Oscar Uriel. Desde hace un mes, circuló la información de que, debido a una trombosis, los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda. Estaba de más decirle que estamos todos sus amigos alrededor de él. Tiene muchos amigos. La verdad, es muy querido en el medio. Afirmó el compañero de Chispy. El actor, de Siempre te amaré, reveló también cómo fue que logró comunicarse con Juan Pablo. Fue Triana Cazados, quien es su representante, la que me dio luz verde para comunicarme con él. Contó el conductor. Estaba muy emocionado, pues, como todos nosotros, y lo único que hablamos fue de lo hermoso que fue la experiencia del rodaje del Club de los Idealistas, y que no estábamos equivocados, y que seguimos nuestro instinto, confesó el productor de la película. Me siento, de verdad, te lo digo, más contento y más feliz que si nos hubieran nominado a nosotros. Creo que llega este reconocimiento muy importante para él, en su vida personal y profesional. Expresó Oscar Uriel. El productor ha trabajado al lado de Juan Pablo en series como La Casa de las Flores, y también fue parte del equipo de El Club de los Idealistas, por lo que es una persona muy cercana a Medina. La nominación a Ariel, tanto para Ana y Lea como para él, pues fue ratificar entre nosotros que fue un trabajo muy valiente y muy hermoso, compartió Oscar Uriel. Según la revista Televisión Notas, una fuente cercana a la familia del actor confirmó que Medina ya se encuentra motivado y en completa disposición para adaptarse a este nuevo cambio de vida. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Juan Pablo Medina. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!